¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo una primera impresión. Vamos a estar probando este día esta base de la marca de LA Gear. Esta se llama Brock Overage HD High Definition. Y pues apenas la compré hace como unas cuantas semanitas atrás. Entonces en este video vamos a estarla probando. Y también en este video les voy a hablar del corrector igual de la misma marca y misma línea. Este corrector ya tiene bastante tiempo conmigo. Así es que de este producto ya les voy a poder hablar más. Pero en este video el producto especial estrella es la base de LA Gear. Vamos a estar probándola, vamos a ver que tal me va en mi piel. Y bueno pues si te interesa ver la primera impresión y la reseña de estos dos productos, vamos a comenzar. Bueno chicas, voy a estar también poniendo un primer de maquillaje. De un lado voy a estar poniendo el primer y del otro lado no lo voy a poner. Para ver si cambia la textura de la base. Estoy ocupando este de la marca de Pink 21. De este lado voy a poner el primer sobre los poros que tengo muy muy abiertos que es en esta parte de aquí. Entonces de este lado vamos a poner un primer para ver que tal comporta esta base de maquillaje. Y de este lado no voy a poner absolutamente nada, solamente voy a poner la base directamente. Esta es la base que yo compré, se llama Pro Cover HD High Definition. Yo compré el tono beige. En la parte de acá viene el tono y como ven yo compré el tono beige. Esta base de maquillaje tiene su dispensador. La verdad el empaque me gusta muchísimo, siento que se ve muy elegante. Y tiene su pompita para que puedas ir distribuyendo la base. Aquí en el empaque este tono se ve pues un tanto oscuro la verdad. Pero pues bueno, vamos a ver que tal me va con este tono. Voy a poner un poquito aquí en el dorso de mi mano. Vamos a ver la textura. Ya puse un poquito aquí. Esta base es un tanto líquida. Voy a empezar de este lado, donde puse el primer. Yo voy a estar utilizando dos herramientas para ver cómo se difumina mejor. Y bueno, de este lado voy a estarla aplicando con mi esponjita. Y bueno, ya difumine la primera capa. Y como pueden ver, siento que sí tiene buena cobertura. Pero no es de alta, alta cobertura. Siento que es una cobertura media. A lo mejor por la esponja me da un acabado un poquito más natural. Me gusta la cobertura. Yo no tengo tantas imperfecciones. Entonces para mí la cobertura siento que está muy bien. Ahora vamos a pasar de este lado. Igual voy a poner una pompita nada más. Para aplicarla de este lado. Que no tiene primer. Estoy aplicando la base directamente en la piel. Y lo voy a estar difuminando con una brochita. Esta es una kabuki. Y vamos a ver si la cobertura cambia un poquito. Y bueno chicas, la verdad es que estoy sorprendida. Porque definitivamente esta base de maquillaje se aplica muchísimo mejor con una brocha. No sé si ustedes puedan ver la diferencia de este lado que la apliqué con la kabuki. Tiene demasiada cobertura. De este lado sí siento que tengo menor cobertura por la esponja. Así es que me gustó muchísimo más con la brochita. Me voy a acercar un poquito para que ustedes logren ver la cobertura que deja. Como ustedes pudieron ver la aplicación definitivamente esta base de maquillaje me gustó muchísimo más con la brochita. Con estas que son así kabukis que son compactas porque te dan muchísimo más cobertura. De todas maneras con la esponja me gustó muchísimo la cobertura. Es siendo que una cobertura media. De este lado sí es muchísimo mayor la cobertura. Se ven más tapadas mis imperfecciones. Yo en esta parte tengo pequitas. Sí las ocultó. La verdad es que estoy asombrada de la cobertura. Pasando al acabado de esta base, sí puedo decirles que no es mate. Sí siento que se me ve la piel jugosita. Quiere decir que es acabado un poquito luminoso. Esta base no seca en mate, pero la verdad es que me encanta esta base de maquillaje, chicas. Les puedo decir que me gusta mucho. Siento que se ve una piel muy jugosita, muy natural. Pero tampoco se ve así súper brillosa, súper luminosa. No, no. Siento que está en el punto medio de luminosa y mate. Se ve muy bonita, chicas. También el tono me gustó mucho. Vamos a pasar al corrector. Yo tengo el tono yellow. Vamos a estarlo aplicando. Este corrector ya lo tengo bastante tiempo. Ha de tener como unos cuantos meses conmigo. Y la verdad es que sí me gusta muchísimo. Tiene muy buena cobertura. Voy a estarlo difuminando con la brochita. Ya apliqué mi corrector. Me gusta muchísimo la cobertura de este corrector. Y también lo que me gusta es que no me deja parches, no me deja líneas marcadas. Me gusta muchísimo este corrector. En primera por la cobertura que siento que es alta. Y bueno, vamos a pasar a sellar la base y el corrector. Voy a empezar con el corrector. Lo que he visto de este corrector es que sí lo puede sellar con cualquier polvo. Ahorita estoy utilizando uno de Oriflame. Estoy utilizando este que es el de WAM. Y la verdad me gusta mucho. Me gusta porque no me forma grietas. También no me reseca esa área. Mantiene muy muy bien el corrector. Me gusta muchísimo este polvo en combinación con el corrector. Ahora vamos a pasar a la base. Vamos a sellarla porque sí, como les digo, tiene un acabado un poquito glow, un poquito brillosito. Entonces sí me hace falta sellar. Porque mi piel es grasosa. Entonces vamos a sellar la base de maquillaje. Pero chicas, sigo impresionada con la cobertura de esta base, en verdad. Y más de este lado que la apliqué con la Kabuki. No sé si la cámara capte la cobertura que tiene la base de maquillaje de este lado. En verdad se ve increíble. Me gustó mucho. Siento que esta base tiene un acabado natural, pero te da muchísima cobertura. Pero lo que me llama la atención es que no se ve así una cobertura así súper acartonada. Porque a veces así son las bases. Cuando te dan mucha cobertura, pues sí se ve que tienes una plaza de maquillaje. Y si ustedes vieron, yo nada más apliqué una sola capa y vean la cobertura que me dejó. Tanto en el lado derecho como en el izquierdo me gustó muchísimo. Pero sí logro ver un poquito que en esta parte obviamente, como me puse un primer, pues sí se ven un poquito menos los poros en esta área de aquí. En esta área de acá sí se ven un poquito, no se ven tanto, pero sí se ven un poquito más abiertos. Y bueno chicas, pues así concluimos con la aplicación de estos dos productos. Voy a terminar mi maquillaje y ahorita vengo para darles mis primeras impresiones acerca de esta base. Y también les voy a hablar un poquito más acerca del corrector. Así es que ahorita regreso. Ya terminé mi maquillaje. Ya han pasado como una hora después de que me apliqué la base de maquillaje. Y bueno, mis primeras impresiones acerca de esta base de maquillaje es que definitivamente me encanta. Esta base de maquillaje puede ser de cobertura completa o cobertura media. Obviamente me gustó muchísimo más del lado izquierdo que la apliqué con una brocha porque me dio una cobertura mayor. Este lado me gustó como para diario, como para un maquillaje más ligero. Porque la apliqué con una esponja bien húmeda, entonces siento que me dio una cobertura media. Pero del lado en donde apliqué con la brocha de maquillaje, la verdad es que me encantó. Y también lo que me gustó mucho es que tiene un acabado, siento que es semi mate. Ahora, esta es mi primera impresión. No sé cuánto esta base me vaya a durar. Les voy a estar dejando aquí en la pantalla ya cuando edite este video para que vean las horas que me duró intacta la base de maquillaje. Esta base la compré en Chedraui. Ya en Chedraui tienen un estante de productos de esta marca de LA Gear. Ahora les voy a dar referencias de otras bases que yo tengo, por ejemplo en la L'Oreal Pro Mate soy el tono 105. En Mary Kay soy beige 5 también. Por si ustedes tienen la duda de ver qué base es la de su tono, yo compré como les digo el tono beige y siento que me quedó muy bien. Vamos a seguirla ocupando, vamos a ver qué tal nos va con mi piel grasosa. Pero de primera impresión chica les puedo decir que me encanta. Y bueno, vamos a pasar a un rector. Como les estaba comentando a la hora de aplicármelo, este corrector me ha gustado muchísimo. Tanto el tono como la cobertura. Y también me gusta muchísimo que tiene una gama inmensa de tonos. Les voy a dejar aquí una imagen en la pantalla para que vean todos los tonos que maneja esta marca. Tiene desde correctores neutros, también tiene para corregir imperfecciones. Que son los correctores verdes, los correctores salmón, los correctores naranja. Y obviamente también tiene los tonos súper oscuros para que te hagas un contorno. Este corrector tiene una cobertura de amplia. Como les digo, depende mucho de la aplicación, con qué instrumento tú difumines el corrector. Pero si tú quieres una alta cobertura, te recomiendo a que lo difumines con una brochita kabuki. Por ejemplo, esta que tiene las cerdas muy compactas, hace que te dé una mayor cobertura. Yo en el video utilicé esta kabuki y la verdad me encantó, me da muchísimo más cobertura. Que si la aplicamos con una esponja, como saben, la esponja suele absorber los productos. Aunque tú la mojes muy bien, pues sí absorbe un poquito, entonces la cobertura es menor. Otro punto importante de este corrector es que me gusta que no me hace grietas aquí en el párpado. Yo he utilizado varios polvos con este producto y no me hace ese acabado como reseco, como que muy, muy acartonado. Tampoco a lo largo de las horas, siento que me forma estas grietas de aquí, como si tuvieras líneas de expresión. Este corrector para nada lo hace. Me dura todo, todo el día. Como les comento, pues yo voy a la escuela y estoy prácticamente todo el día maquillada. Y este corrector es mi corrector de batalla. Así es que corrector sí se los recomiendo muchísimo. Al igual que la base, chicas. La verdad es que estoy sorprendida con estos dos productos. Esta base de maquillaje me parece que no tiene protector solar. Por eso la recomiendan muchísimo para las fotos. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta primera impresión y la reseña de este corrector. En la cajita de comentarios cuéntenme si ustedes ya han probado esta base de maquillaje. Y bueno, pues espero que les haya gustado. En la cajita de información están mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook. Y bueno, pues si gustan seguirme, en la cajita van a estar los links directos para que vayan. Y bueno, chicas, pues eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!